estamos con índigo martínez uno de los cinco fichajes de la de esta temporada para el fútbol club barcelona en la ciudad esportiva unos días después de su debut en el sáder contra sus una fue unos minutos pero al menos ya ha podido jugar sus primeros minutos como jugador del fútbol barcelona después de un periodo de lesión por una falsitis plantar y digo buenas tardes más encantado y gracias por su tiempo como fuese ese debut en breve pero unos minutos buenos en pamplona pues ahora que fue bonito a la vez extraño un partido donde nos estábamos jugando mucho donde había mucha presión en el campo entonces pues bueno salte esos 10 minutos a competir donde te puedo asegurar que tampoco me sentí muy cómodo porque lleva mucho tiempo parado de no haber competido pero bueno son minutos que uno necesita y esperemos ahora a partir de ahora puedes tener ir teniendo y acumulando más minutos estos los tatuajes que llevan alguno tiene alguna significación personal para usted sí bueno bien tienen casi todos que no no me gusta decirlos pero bueno tengo tatuajes de mis hijas y sobre todo de la familia que es lo que realmente me importa y bueno tengo alguna también en el día de debut y demás pero si el barça ganase la liga o la champions igual se trataría seguramente caería caería algo quien ha sido su central de referencia en cuando usted era cuando usted empezaba pues realmente siempre me ha gustado no es porque haya sido el barcelona y que haya jugado aquí muchos años pero siempre me ha gustado de estilo puyol siempre ha fijado en puyol el hierro en ramos mismo muchos en la liga inglesa el terrible que me encantaba bueno pues ha habido muchos jugadores donde me fijaba pero realmente de joven tampoco era muy futbolero sino que realmente hacía no desde que empecé a jugar más bien era porque me gustaba y me divertía luego ya cada vez que iban pasando años y que ya me iba cada vez gustando más iba viendo más partidos de fútbol y ahí es cuando realmente ya me enganche pero al principio el inicio realmente fue porque me gustaba me divertía jugaba con mis amigos y así empecé pues ahora lleva el dorsal de carles puyol tiene algún significado especial para usted sí a ver son jugadores que han sido muy importantes para para el barcelona hasta ahora también lo llevo bussi un gran amigo mío y compañero de la selección en su día y ahora que dos grandísimos jugadores que le han dado muchísimo al barça en 2018 se habló insistentemente que usted podía venir a barcelona siendo chingurri valverde el entrenador del barcelona porque no soy en aquel momento el fichaje o la venida que realmente había posibilidad no sé que sí que hubo cierto acercamiento hasta el punto de querer ficharme pero bueno a última hora se torció realmente exactamente no sé por qué se habla de muchísimas cosas pero al cien por cien no no lo sé y sí que sí que hubo una intención que al final pues no cuajó y seguí mi línea mi carrera tanto en la real con el aldi y al final pues bueno puedo decir que he podido llegar y aterrizar en el fútbol club barcelona que bueno tanto deseaba y como sé cómo se produjo esta nueva posibilidad de o sea como llegó la posibilidad de fichar de llegar realmente al fútbol barcelona no yo me quedaba último año allí en el atleti seguía compitiendo intentando hacer las cosas de la mejor manera posible y bueno cuando uno sigue sigue compitiendo y a gran nivel pues bueno obviamente se interesan muchos clubes y cuando bueno hubo un día en el que recibí una llamada que realmente me convenció y sigue verdad que tuve dudas porque uno cuando estaba muy a gusto en un club es muy difícil de sacarlo a pesar de que te vengan grandes equipos mi corazón seguía estando allí y igual al final pues toma la decisión de venir creo que es una decisión muy acertada donde puedo crecer a pesar de tener 32 años y obviamente aspirar a títulos con los que uno puede disfrutar y vivir esas emociones cosa que bueno pues en la ley siempre es más complicado a pesar de haber competido finales en copa supercopas pero bueno aquí es otro otro rollo a mucho más nivel y espero poderse disfrutar de esos momentos que tanto deseo con quien se entiende más en la plantilla del barcelona a la que usted ha llegado cuál es su principal colega o que estaba bueno realmente la entrada ha sido bastante fácil es decir que hay un gran muy buen grupo que ayudan a integrarte rápidamente que eso es de agradecer porque no entonces en todos los equipos hay y lo que te puedo decir es que básicamente con los que conocía antes de la etapa de categorías inferiores de la selección incluso de la selección y que bueno pues hay muchos aquí con los que coincidió ahí en la selección hablando de selección usted tiene esperanzas de volver a entrar en las listas de de la fuente por supuesto de hecho hasta ahora cuando la fuente las veces que estaba disponible siempre he ido las veces que no ha ido han sido porque el tema de lesión prácticamente ha sido todas así así que sé que si sigo haciendo las cosas bien y sigo teniendo minutos podrá estar en esas listas que que a cualquier jugador les gusta le gusta ir la forma de trabajar aquí en el barcelona con xavi es como se lo imaginaba o se nota muy diferente muy distinto a cómo trabajaban en el athletic por ejemplo con valverde hay cosas que pueden cambiar pero a día de hoy el estilo de chingurri era algo parecido al del barça y tampoco me ha costado mucho el adaptarme algo me queda mucho por por conocer por hacer pero pero tampoco es que haya gran diferencia lo máximo la máxima diferencia es en el ritmo que hay y en la calidad de los jugadores que obviamente pues aquí es bastante bastante más y que le pide a iñigo específicamente específicamente xavi pues lo que le pide a cualquier otro central esa y se fija mucho enlazar en la salida de balón de un central que es donde el balón empieza a salir para terminar en jugadas de ocasión y básicamente en eso esa vida sabe aparte sabe lo competitivo que soy a nivel de defensivo lo que pueda aportar entonces pues bueno me quedan cosas por por mejorar que que nada supongo que las que las tendré y bueno pues intentaré dar lo mejor en cada partido que me toque jugar por el equipo cuál es su principal virtud para usted como defensa central bueno el defender siempre creo que lo mejor que se me da es defender mi área a mi territorio el entre comillas el mandar o o alertar a toda la zona defensiva soy muy hablador en el campo y creo que eso le puede venir bien a todos bueno se ha hablado en el barcelona a veces significa que te enseñan tarjetas estás en el barcelona no repito hablador en el sentido de hablar a los compañeros no a la ritro usted siempre ha sido titular indiscutible en la real lo fue en el atleticlub también cuando no ha tenido lesiones no la palabra no es temer pero siente usted un poco de d de inquietud por la competencia que puede tener aquí en el barcelona no ni mucho menos uno cuando vienen a estos equipos sabe lo que lo que hay a partir de ahí uno entrena a tope para que el míster decida a quién poner y lo importante aquí es competir al máximo en cada entrenamiento y obviamente en cada partido cuando a uno le toque y también creo que hay que saber estar en el banquillo aquí todos intentamos dar el máximo siempre pensando en el equipo y creo que es lo que debemos de hacer a veces tocar a jugar otras no y asumir e intentar estar de cada fin de siempre pensando en el equipo como se ve el barcelona desde fuera un equipo que juega muy bien al fútbol un equipo que aspira a ganar todo y un equipo que realmente da gusto el verles jugar y competir a no ser que se encontrará con su real sociedad que entonces no había manera de ganar cuál era como lo hacían para para conseguir barcelona no no fuera capaz de ganar en la noeta nunca no realmente en la noeta ni en sanamés siempre se le ha complicado vaya al barça pero es normal creo que son campos donde uno se siente cómodo y aprieta con su gente y cuando al barcelona se le aprieta en su campo y demás pues obviamente a cualquier equipo se le puede complicar y sí que es verdad que bueno ahí nos la jugamos actúa tú y a ver si salía todo bien y sí que es verdad que últimos años pues siempre le hemos complicado los partidos al barcelona es ahora que está en el barcelona sería con opciones de ganar de hacer por ejemplo liga y champions competir por lo seguro se ve con opciones obviamente todos los años es difícil el ganar en los títulos tienes que hacer las cosas muy bien pero por supuesto que creo que hay plantilla como para pelear por todo creo que no hay excusas en ese sentido así que nosotros estamos dispuestos a andar todo porque lo que realmente deseamos es ganar los máximos títulos posibles esta temporada el hecho usted valora mucho el público de san mamés que es un campo espectacular con afición apretando cree que el barcelona no puede echar de menos no tener el campo no esta temporada creo que que si en algún algún sentido sí que puede afectar no es lo mismo creo que para el rival saltar a jugar en en canal o o ahora en entonces creo que en ese sentido sí que lo podemos notar simplemente por el hecho de saltar al canal ver ese estadio la gente muchísima gente arropándole al barcelona el estilo de juego del barça que cada minuto lo que pasa a veces que se te hace eterno pero realmente creo que es igual percepción nuestra entonces el monju que está bien nos encontramos bien si nosotros estamos bien van a sufrir tanto allí como en el campo no entonces las ideas están bien claras y obviamente el objetivo es ese que venga que sufran e intentar sacar los partidos adelante y hacer que la gente vaya pero para ustedes es importante como como jugadores no sentir el apoyo del público por supuesto y cada año que pasa más sabemos la competitividad que hay cada vez se compite más los equipos se refuerzan mejor entonces aquí todos somos el barcelona aquí cuando se gana ganamos todos y perdemos todos entonces obviamente es importante que la afición nos arrope nos ayude y nos lleve en volandas en ese sentido que que aparte tampoco tenemos ninguna duda de que estarán y seguirán estando usted se siente parte de un proyecto ganador por supuesto todos los que estamos aquí tanto los que saltan de inicio como los que no nos sentimos parte de un equipo ganador y un equipo que aspira a conseguir todos los títulos como futbolista que ha sido bastante fijo en la selección española tanto con luis enrique como con seleccionadores anteriores cómo ha vivido la polémica del caso rubiales después del mundial femenino pues con mucha tristeza mucha pena obviamente no ha sido no ha estado nada acertado el presidente de la federación española de fútbol rubiales y creo que eso acarrea unas consecuencias pero lo triste es que bueno que se le haya dado bastante más bombo a eso que a todo lo que han conseguido las chicas que ser las campeonas del mundo a día de hoy lo que cuesta llegar a un partido ser campeonas del mundo pues imagínate lo que han tenido que sufrir lo que ha tenido que pelear y que las hemos que las hayamos dejado ahí porque es así las hemos dejado apartadas no tuvieron ni un día de de esto sino que ya nada más esa acción se habló solo de esa acción y no de lo que había conseguido y me parece muy triste por todos por parte de todos obviamente arropar y estar con tanto con jenny como todas ellas que se hayan sentido dolidas que creo que ha sido un gesto feo nada adecuado y creo que debe tener consecuencias a carreras consecuencias que repito tanto yo como mucho estamos con con jenny y todas las mujeres que hayan sufrido ese tipo de acciones ustedes forma parte de una cantera la vasca que siempre ha trabajado muy bien el fútbol femenino tanto el atletic club como la real han trabajado mucho con tienen tienen un pedigrí en fútbol femenino como el barcelona femenino actual la forma de jugar obviamente no tenía mucho tiempo en en verlas sí que es verdad que en el eti sí que solía haber partidos de el femenino y porque creo que van dando pasos ya no es lo que era sino que ya compiten bastante mejor están llegando a otros niveles y creo que se merecen el mismo respeto que que los chicos y las mismas condiciones en todo entonces obviamente este año tendrá más oportunidad de verlas pero vamos lo que he visto de ellas tiene grandes y más jugadores que jugadoras que que demuestran cada fin de semana cada vez que saltan a jugar como como juegan y creo que están dando pasos muy importantes que a día de hoy es muy necesario y repito creo que hay que estar con ellas arroparlas más ayudarlas más a dar los siguientes pasos que creo que todavía nos queda mucho por por delante de preguntar por el athletic como como el athletic en es de inicio de temporada pues sí que es verdad que en pretemporada vi partidos de ellos donde obviamente son partidos de pretemporada que hay mucho por mejorar y ahora no empezaron del todo bien pero han tenido partidos donde han podido ganar dos seguidas partidos muy importantes para ellos tanto sasuna afuera como el betis que remontaron en casa una remontada que la verdad que juega viéndolo desde casa que se veía todo negro con el 02 s supieron darle la vuelta eso eso significa que están bien que están bien puestos pena el último partido contra el mallorca que estuve viéndolo también no poder conseguir esos tres puntos que tanto deseaban pero es también hay gente lesionada que les puede aportar bastante más y no tengo ninguna duda de que la leti va a estar otra vez un año más ahí arriba compitiendo por entrar en europa y creo que tiene mucho mérito y cada vez más cada año porque repito hay equipos que sé que fichan muy bien y la ley tiene ese sentido pues no tiene no tiene muchos jugadores por donde tirar y estar ahí cada año creo que tiene muchísimo mérito muchísimo valor que que mucha gente realmente no le da y teme como no reciban en salva mes después de lo que pasó con los salidas realmente no creo que hay mucha gente de los que me entienden me apoyan en su día de un paso de muchos jugadores no se atreven a dar hace años cuando di el paso de la real a la ley ti hay mucho jugador en el que por el miedo de de la repercusión o de la opinión pública no suele dar ese paso cuando realmente piensan que deben de dar que fue mi caso y yo realmente yo me centro lo mío en mi carrera en ese momento pensé que era lo mejor para mí entonces di fui a un grandísimo club donde de primeras ya me arroparon desde el primer partido y la gente conmigo ha estado de maravilla se han portado muy bien y repito no tengo ningún miedo en saltar allí obviamente ahora de todo pero yo me centro a lo mío que es competir ahora mismo peleó por el club barcelona y obviamente dar el 100 por este grandísimo club debe hacer un test rápido para cada radio de pequeño de qué equipo era el rival más complicado de marcar delantero más complicado mes y su ídolo de infancia y ha dicho lo anterior el estadio en el que más le ha gustado jugar en el atletic ensama mes viejo el entrenador que más le ha marcado que más le ha montañer que fue el que realmente creyó y hizo que debutara su mejor partido que recuerde pues realmente no ha sido creo que muchas pero no te sabría decir uno exactamente su dorsal favorito juego con el cuatro muchos años con el cuatro muchos años el seis muchos años y esperamos que con el cinco sean muchos realmente son tres números que siempre me gustan pero si realmente te elijo uno es el seis que fue con el que empecé a competir su ciudad favorita preferida mi pueblo hondarro y su comida favorita su plato favorito la luvia rojas está a favor o en contra del bar a favor se cree que se aplica bien no que habría que mejorar pues todavía seguimos estando muy verdes en todas las manos en todos los fueras de juego muchas dudas muchas series de agarrones donde viéndolos de una pantalla parece que es lo suficiente como para pitar o no que luego dentro del campo son agarrones muy pequeños que que al final pues creo que o no son falta o no son penalti pero viéndolos de la pantalla creo que se le puede hacer confundir al árbitro de todo ese tipo de situaciones creo que se podría mejorar pero obviamente nos queda mucho tanto a nosotros como a ellos obviamente y vacaciones en la playa en la montaña la playa y para acabar firma liga para el barcelona y copa para athletic no quiere todo quiero todo perfecto muchas gracias amigo y muchas buenas tardes a la temporada a ver a ver a ver a ver